Bueno, esa es la que hay, ¿ok? El Coyote, el Ganyman, en la animación esta noche aquí celebrando el cumpleaños de Oakley, Oakley, Oakley. Lo dejo con E, B, D, I, E. Mira quién acaba de llegar a la escena. 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 Muchas personas decían que yo no le podía cantar como lo hacían todo. Pero cuando el estilo salió le demostró que como le digo, que como le digo, muchas personas decían que yo no le podía cantar como lo hacían todo. Pero cuando el estilo salió le demostró que como le digo, no hay todo. Mucha gente dice que tío soy el mejor, pero se equivocaron porque el mejor es tío. Y otra gente a mí me dice que cantó el malo y ahí no la discuto porque ahí tienen razón. Pues yo sé que muchos quieren que algo nuevo les traiga. ¿Y por qué no quieren que los negros se caiga? Que buscan a la nena pa' ver cómo es que bailan y para ver si no me vienes a la alta. Es que yo me duro cuando ellas están bailando. Es que yo me duro cuando ellas están culiando. Pero sin preguntar quién está aquí cantando. A DJ ya están actuando. Para que lo escuche y pueda bailar. Baca en la puerta y después pueda manear. Para que en la escuela pueda trivial. Lo que le brinca es esto y lo que le son. Así que muévelo al frente, muévelo al brazo. Manos a los lados, en la cabeza. Menea tu cuerpo y baja de paso. Oye que DJ ya fama el corte pa' tirar. Y dice ee, 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 ee. Ebre, ebre, ara, no pares de bailar. Con delado toca todo sin que todo se cae. Ebre, ebre, ara, no pares de bailar. Y dice jopi, dice jopi, dice jopi, dice jopi. Porque nosotros no peleamos por el título. Solo batemos los weas caserillas, ah. No lo confunda con los dos de Adam. Es preferido que todos los DJs claman. Con el DD ahora vengo de nuevo. Con el cassette que es número uno, tú sabes cuál es. Pues lo estás escuchando ahora mismo. Así que venga a bailar. Y dice, hebre, hebre, a la puta. No pares de bailar. Cuando el anda toca, todos sin que tosen. Hebre, hebre, a la. No pares de bailar. Y dice, yo, y dice, yo, y dice, y dice, mueve, mueve. Y no dejes que te pares bailar. No hay más na. Y es que no hay quien nos pare. No, no. Pues me va hasta que el ritmo se acabe. Bailar. No hay más na. Y es que no hay quien nos pare. No, no. No hay quien nos pare. Y es porque este parque nuevo sale. Se ven y si es DJ a la manta. Eso vale un pozo. Pero cuando tanto en San Francisco. Porque hay mucho coño. Por ahí. MPMH, Bellwix. Toda esa gente. Súbelo, súbelo. Viene un saludo abierto. Cumpleaños. Señor, lo oficial. Déjeme cantar. Señor, lo oficial. Déjeme ser como yo soy. Señor, lo oficial. Todo el mundo puñade. Todo el mundo. Señor, lo oficial. Déjeme cantar, señor Oficial. Viene el corillo. Señor Oficial. Hombre, no a discutir. Todo el mundo, pu*****. Yo, yo, señor Oficial. Venga, quiero hablarle y decirle. Venga, con eso vino voy a vestirle. Me quiero que me expliquen en esta conversación. Porque personas juzgan a los otros sin razón, señor Oficial. Porque los suyos persiguen a los raperos que en tarima se escriben. Venga, estamos en el party. Y lo van a pagar. Sin saber que estoy cantando para mi manera de ayudar. ¿Y por qué? Porque si voy para la esquina me quieren voltear. Si voy al caserío se cree que voy a comprar. Si salto en mi carro, usted me manda a parar. Porque prende el equipo o me ve con celular. Me juzgan como si algo malo hice. Yo solo conto rap, él fue lo que quise. Ahora hago esto pa' que gente analice. El corillo, pu*****. Que llegue el coro que dice. Señor Oficial. Déjeme que... Todo el mundo pu*****. Señor Oficial. Déjeme ser como... Señor Oficial. Comprende a justicio hace tiempo las cosas. Señor Oficial. No diga que soy un ladrón. Señor Oficial. Tampoco que... Señor Oficial. No diga que soy un cantante. Que lo hace de corazón. Ahora quiero hablar para yo explicarle. Esa gente. Que nos critican pero no hablan de frente. Esos que dicen que la juventud se está perdiendo. Y culpan al raperos que el video está saliendo. Pero eso está mal. Por eso yo alzo mi voz. Pues todos somos iguales ante los ojos de Dios. No quieren echar la culpa por los problemas que tienen. Ignorando que en la calle es que se pierde porque quiere y no sé. No sé como personas hoy siguen pensando igual. Dicen que mi recorte y mi pantalla está mal. Si me tocó mi estilo el pop no me dejan entrar. Y cuando entró una tienda se cree que voy a saltar. Los padres a sus hijos no los dejan escuchar. El otro grupo empieza que ellos se van a dañar. Pero solo se quieren expresar como él es. Como él es y que ahora va a cantar. Estoy molesto por todas las cosas que estoy viendo. Como la droga vila. Hoy está muriendo. Pero también me enfadaba escuchar gente diciendo. Que es culpa de nosotros lo que está sucediendo. Mi madre dice que es muy bueno lo que estoy haciendo. Mi padre dice que en el rambi te estoy perdiendo. Y los vecinos dicen que los jóvenes estoy perdiendo. Todo el mundo puñado. Todo el mundo oyendo. Señor. Todo el mundo puñado. Todo el mundo. Pero quiero explicarle. El corillo. Usted dice multitud. Usted dice alma blanca. Usted dice relajar. Usted dice guapacial. Usted dice malterado pero. Usted dice emboscada. Usted dice balacera. Y yo digo. Usted dice busca el pleito. Usted dice mi influencia. El labio 415. Usted dice marihuana. Ustedes dicen mujeres. Nosotras decís. Pero todos son palabras iguales. Señor la oficial. Déjeme cantar mi canción Déjeme ser como yo soy No aprendes justicia o asedrían por las cosas que yo hago hoy No digas que soy un cabrón Tampoco que soy bugarrón Mejor dir que soy un cantante que lo hace de corazón Hollywood, Hollywood Mr. Naughty junto a Winchester Yankee Reggaetón es lo que hay Dónde está el corillo aquí Están en la casa todo el mundo y digo así ¿Dónde están las diales aquí? Y yo digo, yo digo, yo digo, yo digo ¿Dónde está el corillo aquí? Borracho, arrebatado ¿Dónde están las diales aquí? Zúbala Jimmy C Para todo el corillo encendimos Oye, zúbala Jimmy C Todo el mundo en la casa otra vez Todo el mundo en la casa otra vez Yo, 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 yo! Dice... Yo, se quieren ver Puesto todo suello en mi funeral Y yo le digo no, que no, que no, ay Valentín corazón, síganme, ¿qué quiere ver? Pues todo sello en mi funeral, y yo le digo no, que no, que no, ay Valentín corazón, Dice, si tú no brincas, salte del corillo, si tú no brincas, salte del corillo, si tú no brincas, Y yo, 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 Ponme un poco furioso, correte a mí, me sigo, hey, tú ya sabes quién yo soy. Se dejo loco cuando sale el coche, no me gusta quién pregunta, pero me lo le doy. ¿A quién soy? ¿A quién soy? ¡Coliboy! Quítate, quítate yo, que soy el tren. Muevete, muevete, que voy a hacer. Y lo está haciendo perfecto, es que está haciéndolo bien. Tanto que somos yo, casi nunca se ve. ¡Párala, párala, párala! ¡Dice! ¡Este es para ustedes! ¡Dice! ¡Reconocen a esa chica! ¡Similar, todo ya! ¿Quién es tú? ¿Quién está en primer lugar? No habrá personas que modelan, ella es su salud, camufla, camufla, reconoce a esa chica similar con ella. ¿Quién es tú? ¿Quién es en primer lugar? No habrá personas que modelan, ella es su salud, camufla, camufla, y ella la tiene, ser camufla. Ella puede representar, camufla, focas son de las que modelan, camufla, tienen figuras de verdad. Otras usan un camufla, y ayer presidió, su cuerpo en el campeón, ella merece todo primero. Le doy al área, ayer presidió, su cuerpo en el campeón, se merece sin ganar domicilio. Hombre, cuando entregar el baile, con los perros al aire, algunas corre, otras mil veces quedan, nunca, mire tú para arriba, ya pisa, y nunca pisa el suelo. No eres tú si caminar, reconoce a esa chica similar con ella. ¿Quién es tú? ¿Quién es en primer lugar? No habrá personas que modelan, los holandés allá arriba, mis chutes o él. Ya le queremos hacer la nueva Kawasaki, ya le queremos hacer el 3000. Ya le queremos hacer la nueva Kawasaki, no sabes que va a morir. Ya le queremos hacer la nueva Kawasaki, ya le queremos hacer la nueva Kawasaki, no sabes que va a morir. Todas las yales, tu cuerpo lo quieren los hombres, dile que no te bloque, tu cuerpo no es para que lo utilices. No, por el respeto, millale, millale, posición, 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 propósito, 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 propósito. Perea otra vez. Yeah, yeah, yeah. Esa es la que hay. No se preocupen, no se preocupen, eso se arregla rápido. Eso es parte del truco. Bueno, mi gente, saben que esto es parte del truco. Como siempre aquí, Jaibert Teaser, Coyote. Tensa bien, gira las cartas sobre la mesa, déjate ver hipocresía, no me interesa, frene julego, no se cagar como otra presa, llegó el momento de saber que es lo más que pesa. Tudo ser vigilante, pero quien tiene que hacer, solo para coloreme, yo sé que voy a obtenerlo. Tudo ser vigilante, pero quien tiene que hacer, solo para coloreme, yo sé que voy a obtenerlo. Gritan fuerte, pero no hacen ruido, otro intento lo que me han pedido, gritan fuerte, pero no hacen ruido, otro intento lo que me han pedido. Gritan fuerte, pero no hacen ruido, gritan fuerte, pero no hacen ruido, gritan fuerte, pero no han pedido, otro intento lo que me han pedido, otro intento lo que me han pedido. Desperto el vigilante, ahora te tengo en la mira, desperto el vigilante, ahora te tengo en la mira, desperto el vigilante, desperto el vigilante, duro ser vigilante. Pero quien tiene que hacer, solo para coloreme, pero quien tiene que hacer, solo para coloreme, yo sé que voy a obtenerlo. Gritan fuerte, ahora me toca a mí, vengo a ropa en Redi, te metes en el camino, yo te hago con Ferry, si te doy la explicación, difícil la situación, ya me pide acción, enemigo, saca con y ahora es Juan. Pues Dios me rellona, para entrar en la disco y no ver la masa, y el que se cree mucho conmigo se atrasa, es hipocresía, el corillo rechaza. ¿Qué pasa? Pues si le tiras, ya me cansa, bánchase y criticas, así que tengo el pelo al galete. Comenta tu proyecto, una imagen muy fuerte. No puedo leer si te escribes sedente, para eso soy un alfabeto sin mente. No tengo prejuicios, tampoco complejos, pero no encenderlo o te encuentras muy lejos, pero es que el mercado genera billetes, por eso es que tú iras y quieres comerte. Yo quisiera saber, porque la gente que gobierna mi país, no me deja apreciarme porque solo así, puedo decir que estoy feliz con la música que me gusta a mí. Quisiera saber, porque la gente que gobierna mi país, no me deja apreciarme porque solo así, puedo decir que estoy feliz con la música que me gusta a mí. Hey, hey, hey. Hey, hey. No, no llores más, señora madre, te digo No, no llores más, ay, señor padre, te digo No, no llores más, señora madre, te digo No, no llores más. Que el maleante guarde su cañón, cuando todo no se escuche en mi voz Que ese es el sonido del disparo, y de esta manera es que le canto yo Que el maleante guarde su cañón, cuando todo no se escuche en mi Que ese es el sonido del disparo, y de esta manera es que le canto yo Escúchame ahora ni que me vayan a tu gol, yo quiero que tú al escuches mi canción Quiero liberarme de toda frustración, canto con mi alma y con mi corazón Oye tú el que le llevaste a un amigo, hazle caso a tu conciencia y pon atención Yo quiero que tú ahora guardes su cañón, no me muerde ni no se enterigo Yo le digo que el maleante guarde su cañón, cuando todo no se escuche en mi voz Que ese es el sonido del disparo, y de esta manera es que le canto yo Que el maleante guarde su cañón, cuando todo no se escuche en mi voz Que ese es el sonido del disparo, y de esta manera es que le canto yo Saluda Bernie, de Cora, ponme reggae por ahí pa' que tú veas como le meto Pon tu mano a Bernie, un reggae pa' Bernie ¿Cuánta gente son del área, cuánta gente son del área aquí, del área metropolitana? Yo, Bernie man, en la casa, yo Vigo lo, body, body, guay tu cuerpo Vigo lo, body, body, sigue moviendo Vigo lo, body, body, guay tu cuerpo Vigo lo, body, body, sigue moviendo ¿Tienes? 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 Tú figura de monero ¿Tienes? ¿Tienes? Tu cuerpo acabo un lento ¿Tienes? ¿Tienes? Mami, mi canción por cierto ¿Tienes? ¿Tienes? Mami, ya me tenés inquieto Como yo quiero de tu acción Número uno cantando Muévete, tú y yo haremos un trapo Si tú me bailas yo te canto Muévete, no hay No hay quien te perigar Tú tienes algo, mira, que no tienes a tallar Si no hay, no hay quien te puede igualar Tú tienes algo, mira, que no tienes a tragarse Y con la body, body, guay tu cuerpo sigo moviendo, sigo moviendo, sigo moviendo, sigo moviendo, sigo moviendo, sigo moviendo, fuck my deal, adivine que te cantes alguien, no hay quien, porque yo soy champiñón también, hay un pasaporte si tu quieres pero recuerda, y de eso paso tu irás acá, un pasaporte si tu quieres pero recuerda, y de eso paso tu irás acá, yo fuck my deal, adivine que te cantes alguien, lo que me has dicho para mi no hay quien, porque yo soy champiñón también, cabalos y yo, Oakley felicidades de parte baby, run once again, vengo orientate, oye lo que traje, es el viejo run, un choamemo ambale, y sobresalen, solo los que saben, para poder enseñarte, matricula cerrada donde yo soy el maestro, r a n k y lo demuestro, por si tu quieres pelear, alta tu mano y guerrera, matrega y atrágate a los que quieren batallar, a los que quieren tirarle tramos al baby, pero no podrán conmigo, yo soy invencible, porque ellos pegan el meselar imposible, pueden tirar la toalla, que yo vengo a la batalla, que la ya le se levante cuando yo le canté, que se emocione cuando mi bollo entone, mi tilis ponga la bomba se detone, para que brinquen a fincadas en el baile, vengo orientate, oye lo que traje, es el viejo run, un choamemo ambale, y sobresalen, todos los que saben, llegue como un sonero, y de ganarme este reto que trates, llegue como un sonero, para matar mis contrincantes, por si te encuentres, mierda, de ganar... ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! Baby Ray llegó y nuevamente atacó. Mi enemigo ya murió. Mi bola enterró. Porque estamos con donde están todos. Le enseñaré que mi voz te zona. Presta atención, que vengo sin trabajo para el que hablo. Ten cuidado si te toco. Y si no me llores de eso, te voy a vencer y te arrepender. Quiero que bailes Andalas. Cuando Charilo mira le canten escenas. Comen a like. Quiero que bailes escenas. Cuando Charilo mira le canten escenas. Quiero que bailes la pista. Baila en charima. Dejamos a tu cría. Chicas femeninas. Y que bailes, que bailes. Mueve tu cuerpo. Mueve tu cuerpo. Y sigue movimiento. 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 Mueve tu cuerpo. A esa chica la quiero ver mover. Cuando Charilo mira le canta reggae. A esa nigga la quiero ver mover. Cuando Charilo mira le canta reggae. Mueve tu cuerpo. Y sigue movimiento. Mueve tu cuerpo. Y sigue movimiento. Baila en la pista, baila en charima de masa nutria Chica femenina y que baile, que baile, a la M.I.I.C Chica de piel, canela con su patalón corto Mova tu cuerpo sexy, rapidamente a chari le cancha la ladies Pau a llovare, move tu cuerpo sexy, rapidamente a chari le cancha la ladies Pau a llovare, move tu cuerpo sexy, rapidamente a chari le cancha la ladies Chica de piel, canela con su patalón corto Mova tu cuerpo sexy, rapidamente a chari le cancha la ladies Hey Hay guerra, hay guerra, sol, 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 sol Dicen, dicen que no tiene nada bueno, dicen que la letra no es tuya Dicen que dos, tres calles más abajo al que tu le pagas y es el que te ayuda Dicen que quiere ser como yo, Dicen que la imprudencia es una, Dicen que es tiempo de parar el caballito a los que me llaman basura Pendejito como el del ajusteo Oye Dito Dino 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 Hasta los dientes, esta canción se la dedico a aquel que una vez fue mi amigo y ahora mi enemigo. Salve, punto B, para usted, ya llegué, vamos a hacer para enloquecer, te desee para usted. No buscas la manera de adquirir la fama, me tira, luego de esto mami casi me lo mama. Ya ves como tú eres, creando una guerra para subir y crear controversia. No puedo parar, voy a disparar, tienes que callar, cierra esa boca, una mosca para centrar. Así que loco, analiza lo que dice, o el que me saluda si por dentro me maldice. Hipócrita, usa tú la lógica, nunca has subido, nunca tocará la gloria. Sanano, siempre a ti yo te daba la mano, pero por el mañana ahora vive el zapagato. De su manera, solo una advertencia. Soy canterístico. Bienvenidos a mi barrio, mi amigo, de Tigueu. Esta es la zona de Fugitibó, motivo para que te atacaste mi camino. Si no entiendes lo que quiero yo decirte, es que en este mundo no dejo que a mí me pisen. Óyelo, escúchalo, sacando yo mi arma para dar el apagón. Óyelo, escúchalo, ya llegó, sacando yo mi arma para dar el apagón. Sí, no busqué la manera de eliminarme. Falta un segundo para yo madrugarte, hacer la vida de un maliente. Tienes que velarte para luego fusilarte, ya te metiste. Donato no tenía que meterte fuerte. Espero que tú tengas suerte. El labo lindo que tú hablas, tú te pierdes siempre. Así que loco no inventes. Óyelo, escúchalo, ya llegó, sacando yo mi arma para... Párame la pista, párala. Y si alguien se picó, que se trepen. Si se picaron, que se trepen de corazón. Si se picaron, que se trepen. ¿Dónde está Belwin? Belwin. Belwin. Mira, hay gente de Bayamón aquí, de Bayamón. Dos o tres por ahí. Que agua en la casa representa. Que tire pa'lante. Yo, no me picheé, te estoy hablando. ¿Estás borracho? No estoy borracho, estoy claro. ¿Eso es pa'lante? ¿Eso es pa'lante? Sí. ¿Eso es pa'lante? ¿Eso es pa'lante? ¿Lo vas a defender? No, tú dime si es pa'lante, porque tú diste ese buen hinchón. No, eso no es pa'lante. Y yo no le tiro a nadie. A mí sí que loco le tiene. A mí sí que loco le tiene, lo que tú tengas. ¿Y qué le tiran a mí? ¿Y qué le tiran a mí? A mí sí que loco le metiene. ¿Y qué le tiran a mí? ¿Tú lo quieres tiran a nosotros? Mira, si tú no quieres tirar, si tú no quieres tirar, lo único que tienes que hacer es meter el pie al bote y después guiarlo. Ok, ok. Vamos a hablar. Mira, él me pidió, para, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Para ahí. Te voy a decir algo, bebé, bebé, te voy a decir algo. Bebé, te voy a decir algo. Te voy a decir algo, bebé. Nosotros tenemos en el contra de ti, tú lo sabes. Ah, está bien. Si bien ha sacado a usted, tú lo tienes en el contra de mí, por lo que me pido la guerra. Lo que te quiero decir es esto. Yo voy a decir algo, para ahí. Yo voy a tomar. Yo sigo ya tomar. Yo sigo ya tomar. Yo sigo ya tomar. Dice que dice que no íbamos para llegar a la preparación. Las balas ya están corriendo. Yo sigo ya tomar. Tú estás huyendo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? Bueno, bueno. Dice, dice, dice. Bueno, yo no busco problemas. No me va con nadie. Pero a última hora todo el mundo me mame el... Oshkif. Porque aquí, mira, voy a hablar. Aquí lo que me pusieron en este templo fueron ustedes. Y cuando ustedes quieran que yo me vaya, yo engancho los guantes porque los que mandan son ustedes, mi gente. Oshkif, callado, mi gente. Ya, Rayo, ¿verdad? Que está bien activado el corillo aquí en Hollywood. Eh, celebrando el cumpleaños de Oakley que todavía no le hemos cantado Happy Birthday porque el bizcocho no ha llegado, pero tan pronto llegue el bizcocho. Bienvenido va a estar con nosotros Winchester Junkie, además de Alberto Stiley. Alberto Stiley va a estar aquí. El bien guillado de Gantt, el Chesina va a estar esta noche también con nosotros. Es la cosa. Y un caos más. Muchos de tus favoritos van a estar aquí esta noche. El Candy y el Coyote directamente de In Your Face. Esa es la que hayan. Y en el rap, I'm Regan, I dice aquí está el escuadrón del Paneco. De DJ Joe. Well, 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 well. ¿Dónde están los maleantes? Well, well, dice y todos los maleantes. Pongan las manos en el aire, en el aire. Todos los maleantes. Pongan las manos en el aire, en el aire. Somos al de mi tiempo. Pongan las manos en el aire, en el aire. Todos los maleantes. Pongan las manos en el aire, en el aire. Y si me encanta te engañar, te vas a mentir. Dígame la cara a mi tiempo, déjame el fin. Si yo lloré te cae tú vas a sentir. Tengo una bandera, tú eres en la vida. Y todos los maleantes. Pongan las manos en el aire, en el aire. Todos los maleantes. Pongan las manos en el aire, en el aire. Well, well, well. Yo no haya. Pongan. Oye, oye. Well, well, well. ¿Dónde están las mujeres? Boy, you lost him. After the hell of us in the house. Hay muchos hijos de la casa. ¿Dónde están esos chorro de bellasco? Y dice como, ¿dónde están las girls? Bueno, bueno, mira, D.A. Joe, persigue, me dice. Bueno, dice, ahora es mi tiempo. Mi tiempo. Ha ruido silencio. Silencio. Mateo cantando. Cantando. Junto a G. Black Lock y la, bueno. Ahora es mi tiempo. Mi tiempo. Ha ruido silencio. Mi silencio. Mateo cantando. Cantando. Junto a D.A. Joe Lock y la matito a mí, soy yo cantando. Cantando. Y dice, ahora bricando. Pegando. Y con ellos callando. Callando. Mateo se encuentra en el mando. En el mando. Solo recuerda que es Orlando y O.G. Black y M.A. Joe. Junto a D.A. Joe Lock y la matito. Que nunca tiene miedo a ningún contrario. Que da fuerte batalla contra el enemigo. Porque somos de Bayamón. Ya me reconocen a mí. Mateo. Número uno, pues en el raga. Ya me reconocen a mí. Mateo. Número uno, pues en el raga. Vamos, bring boy. Que disparen los maleantes que llegaron. Mateo y O.G. Black. Junto a D.A. Joe Lock y la matito a mí. Que el enemigo rápido liquida. Que disparen los maleantes que llegaron. Mateo y O.G. Black. Junto a D.A. Joe Lock y la matito a mí. Que al enemigo rápido liquida. Ahora es mi tiempo. Mi tiempo. Arriba silesio. Silesio. Si pasa yo cantando. Saltando. Junto a D.A. Joe Lock y la matito a mí. Ahora es mi tiempo. A mí el silencio. Arriba silesio. 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 Mi parte yo cantando. Sin cantando. Guadalajara. 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 Y hoy la dice. Algo nuevo de la vieja era. Plrrrrriiii. Y hoy dice cómo están los maleantes. Y dice cómo es que es. ¿Qué es que es? Al Messi. Guadalajara. Pa' los enemigos que es lo que hay. Para darle muerte a todo enemigo, para los enemigos que es lo que hay. Para quemar nunca a todos conmigo, para los enemigos que es lo que hay. Para darle muerte a todo enemigo, para los enemigos que es lo que hay. El negro dice, para quemar nunca a Puerto Rico. Anuel, sí, sí, sí. Quiero tirar más a mí, solo porque G-Black le canto reggae music. Siete en las cuatro que dice Rayel Moyapaní. M.T. Joe, DJ Joey o G-Black el Andy. Que le gasten la raza, un supuesto G-Black que otra vez esté en la casa. Y si de pronto sientes que tu gente fracasa, puede que tu gente creía que lo hace a melaza. Y mientras lo digo, en esta tenis bajo el cielo no tengo amigos. Y pongo a Dios que amante con testigo, que Frankie Hoy y Playero me maman el mosquivo. Y hay una problema de esas, un vallador de Dios con aire de grandeza. Para ser sincero te hablo. Que lo metas a tu pie, yo te quiero ver en la cabeza. Y llegar en los giras. Te busca la fuella, el escuero te liquida. Si quieres hacerlo, tú eres suicida. Y después no digas que hoy llegas de zona perdida. Y yo tengo que hablar. Si cometes un pecado, Dios me va a perdonar. Gente como tú hay que en él se mascarar. Y yo para ser dulce prefiero mecar. Para los enemigos ¿qué es lo que hay? Para darle muerte a todo enemigo. Para los enemigos ¿qué es lo que hay? Para que en Playerome me mamen el mosquivo. Para los enemigos ¿qué es lo que hay? Para darle muerte a todo enemigo. Para los enemigos ¿qué es lo que hay? Para que Frankie Boy me mame el mosquivo. Porque contraste otro niño otra vez. Tú me va a ir, es qué déjate para los Pagliandes. Cuando yo te dije ya no me ha muerto No te liquila No vete yo bailando sin duda no termina Y yo bailando a ser y ya iré los kila Si bueno es lo malo antes de quitar a la vida Así que te aconsejo que te vaya a la huila Oye, dici otra vez a mi sitio Para los enemigos que lo que hay Para que nadie ganó con mi corillo Para los enemigos que lo que hay Saludo a la gente de Montiadillo Para los enemigos que lo que hay Y a Uchi Blanca Oja le canta a tu el corillo Para los enemigos que lo que hay Oye, mexicano me mame el Uchi Para los enemigos que lo que hay Por la sol en la calle quiero cantar Soy Marquillo y que pasa Oye, la canta de nuevo Mata El malo te va a ser enemigo Mata Oye, canta de nuevo Mata Ay, 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 ay Para los enemigos que lo que hay Para darle un buen día a todos enemigos Para los enemigos que lo que hay Para que el mexicano me mame el Uchi Para los enemigos que lo que hay Para darle un buen día a todos enemigos Para los enemigos que lo que hay Oye, ay, 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 ay Solamente soy sencillo Mr. Rakiston Es el hombre que cuando empieza a cantar Hace bailar Revenganza Oye, yo te lo canto Calla el loma así que está en su guerra El estilo braga Mofi pa' la merda Pa' quien en la casa viene a pregonar Ay, boy Esa nena tiene Algo que implica Algo que tu mente Rápidamente te complica Oye, esa nena tiene Algo que implica Algo que tu mente rápidamente te complica Yo quiero ver Que es lo que pasa Que demonios es lo que tiene que esa muchacha Oye, esa nena tiene Algo que implica Algo que tu mente rápidamente te complica Yo quiero ver Que es lo que pasa Que demonios es lo que tiene que esa muchacha Oye, hoy Que es lo que tiene esa mujer Cada vez que yo la ve Hoy yo no me puedo contener La vista se me va sola cuando veo a esa mujer Me pone un bagujema y los coches me voy a poner Me quedo pegado Caltando cuando le gasto a esa mujer Oye, esa nena mami Tiene tremendo poder Oye, yo la veo Y no lo puedo creer Que es venganza Andate, viste Esa nena tiene Algo que implica Algo que tu mente rápidamente te complica Yo quiero ver Que es lo que pasa Que es lo que tiene esa nena Oye, oye Páralo, bújima, yo Páralo, páralo, páralo Páralo, dice Si te creías que Rakisto no estaba alante ¿Qué? Ahora vengo tirando como Con el requiste Y con muchas bolsas Si te creías que Rakisto no estaba alante Ahora vengo tirando como un maleante Con el requiste Y con muchas bolsas Si se come trayecta Para conmigo no te metas Con el requiste Y con muchas bolsas Si se come trayecta Para conmigo no te metas Cuando yo canto Todo el mundo quiere escuchar Cuando yo canto Todo el mundo quiere escuchar Y que Dios bendiga Que se ha arrebatado Pa' que pueda seguir escuchando Y que Dios bendiga Que se ha arrebatado Pa' que pueda seguir Hasta arrebatarse Escúchame todo Escúchame chica bonita Lo que traigo es amor Hasta arrebatarse Escúchame todo Escúchame chica bonita Nena dame de eso Dame de eso negra Vení dame de eso de tu amor Te voy pa' el Riverside contigo Mister Rakisto Nena dame de eso Dame de eso negra Vení dame de eso de tu amor Un poco de la vieja era Este es el escuadrón Huele Huele El escuadrón Huele Y para ahí no mi gente Felicidades a Oakley En tu cumpleaños Si Ojalá y no cumpla más ninguno Cumpliste 15 años Ojalá y no cumpla más ninguno Eres una linda señorita Hace dos meses Le celebraron el cumpleaños atrás Si Cumple cada dos meses Oiga Toda esa gente en la casa dice El que no brinque se parece a Frankie Boy El que no brinque se parece a Frankie Boy El que no brinque se parece a Frankie Boy El que no brinque se parece a Frankie Boy El que no brinque se parece a Frankie Boy El que no brinque se parece a Frankie Boy Feo con que to'jo Feo con que to'jo Jaime no brinquate Hola El que no brinque yo creo que se parece a El que no brinque se parece a Mexicano El que no brinque se parece a Mexicano Es que en África se parece a un mexicano Es que en África se... Oye, pues para ti Ay, dame justicia Felicidades Bien chévere, por eso somos los reyes Que es el rey de Teo Happy birthday to you Vamos a gastar el cumpleaños, Oakley No, todavía, todavía Ok, vamos a aguantar eso ya mismo Que ya hemos llegado en mi coche Mira quien acaba de llegar a la escena 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 Muchas personas decían que yo No le podía cantar como lo hacían todo Pero cuando el vestido se lió Le demostró que como el Edithi no hay dos Muchas personas decían que yo No le podía cantar como lo hacían todo Pero cuando mi estilo salió Le demostró que como el Edithi no hay dos Mucha gente dice que yo sé que es el mejor Pero se equivocaron porque es el mejor es tío Y otra gente a mí me dice que cantó corba Y ahí no la discuto porque ahí tienen razón Pues yo sé que muchos quieren que algo nuevo le traiga Y es porque no quieren que los negros se caigan Que buscan la nena pa' ver como el que bailan Y para ver si no me viene esa gana Es que yo me duro cuando ellas están bailando Es que yo me duermo cuando ellas están culiando Pero si preguntan quién está aquí cantando ¡Veja el Edithi! Al Dj ya ya no actuando Tensa bien, tira las cartas sobre la mesa Déjate ver hipocresía no me interesa Fregue un lego de hace cagar como otra presta Llegó el momento de saber que es lo más que pesa Duro ser vigilante, pero quien tiene que hacer Solo para colorearme Duro ser vigilante, pero quien tiene que hacer Solo para colorearme Yo sé que voy a obtenerlo ¡Hey! Y tan fuerte pero no hacen ruido Otro intento lo que me han pedido Y tan fuerte pero no hacen ruido Otro intento lo que me han pedido Pide pero no recibe Tu con y yo muere Vigilante vive Defender mi tierra Guardé la misión Si empezó la guerra Guardé mi cañón Por eso sigue Pero no te quites Cuida lo que dices Cuida lo que dices Como tú maldices Cuida lo que pides Porque es muy posible Que tú mismo te pites ¡Corillo! Si tan fuerte pero no hacen ruido Otro intento lo que me han pedido Si tan fuerte pero no han pedido Otro intento lo que me han pedido Defender tu al vigilante Defender tu al vigilante Defender tu al vigilante Defender tu al vigilante Ahora te tengo en la unidad Defender tu al vigilante Defender tu al vigilante Defender tu al vigilante ¿Pero qué tiene que hacer? Solo para coloarme Yo sé que voy a obtenerlo Solo para coloarme Yo sé que voy a obtenerlo Solo para coloarme Ahora me toca a mí Vengo ropa en red y Te mete en el camino Yo te hago conferir Si te doy la explicación Difícil la situación Ya no ha habido acción Enemigo Saca con y ahora es fuck Pues Dios me dio el don Para entrar en la disco Y a ver la masa Y el que se cree mucho Conmigo se atrasa Es hipocresía El donillo rechaza ¿Qué pasa? Fui ¿Qué pasa? ¿Qué pasa...? Cъ floats Me dejo loco cuando salen yo, y esto me gusta que pregúntame lo que le doy. Aquí estoy, aquí estoy, y yo y voy, quítate, quítate yo que soy el tren. Juevete, juevete que voy a hacer, y lo está haciendo por pojete, lo está haciendo lo bien. Tanto que somos yo que así nunca se ve. Malala, malala, malala. Auclip, felicidades de parte Baby Ram once again. Venga, orientate, oye lo que traje, es el viejo Ram, un choamé, Mohamed Balé. Y sobresalen, solo los que saben, para poder enseñarte. Matrícula cerrada donde yo soy el maestro, R-A-N-K, y lo demuestro. Por si tú quieres pelear, alta tu mano y guerrera. Madre galleta, a los que quieren batallar, a los que quieren tirarle trambos al baby. Pero no podrán conmigo, yo soy invencible. Que ellos pegan al meselar imposible. Pueden tirar la toalla, que yo vengo a la batalla. Para ella le se levanten cuando yo le canté. Que se emocione cuando mi bollo entone. Mi tiling ponga, la bomba se detone. Para que brinquen afincadas en el baile. Dile Rubio. Dicen que no tiene nada bueno. Dicen que la letra no es tuya. Dicen que dos, tres calles más abajo. Al que tú le pagas y es el que te ayuda. Dicen que quieres ser como yo. Dicen que la imprudencia. Es una y es el que es tiempo de parar. El caballito a los que me llaman basura. Dicen esto, como el de la justroja. Ven a niños. Aguantalo, aguantalo, aguantalo que venga. El babalucho. Que el lucido se pone. Esto es para que se incomode y luego su cara asome. Dicen que no va. Niño que se asombra cuando canto. Y era tiempo de abrir el acto. Y ya lo hace el hombre exacto. Allá en Rubio. Sigo creando original. Un nuevo estilo. Pues si tú lo intentas copiar. Tira. Voy subiendo. Y ellos van bajando. Voy. Y ellos van bajando. Viene Gorillo. No viven como. Nosotros vivimos más. Nosotros vivimos más. Oye esto pedazo. Diga, diga, diga. Ahora empiezo. Solo es mi comienzo. La gente y conan la fuerza de acá. Se come tanástico. No. Por arriba. Solo hay que hable. Pues para ganar el precio. Se puede ser loco aquí. Es cierto. Ya la produce. Dame ti traduce. Dame la llave. Si se apaga ya la luce. Comienza el pe. Y ti te salute. Todo hay que hable. Permite que el ruido abuse. Tenga mi corillo. Dame ti traduce. Ya está con mi hermano. Me hagas que la use. Ok. Dicen. Que no se hagan. Pues que te acabo. Oh. Esto, DJ. Para, 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 para. Páralo. Dicen. Que estos linditos son maleantes. Po, po. Porque Rubio y Joel. Quieren guillarse. Quieren tirar más bajo a mí. Solo porque Giblia le canto reggae music. Tienen los cuadros que dicen la Yermu y Jopani. M.T. Yo, DJ Joey o Giblia que el Andy. Que le canto en la raza. Un supuesto Giblia que otra vez está en la casa. Si de pronto sientes que tu gente fracasa. Puede que tu gente creía que lo hace a melaza. Y mientras te lo digo. Que en esta tenis bajo el cielo no tengo amigos. Y po, po, adiós. Camónico te digo. Que franquivo y playero. Mamame en el bosque. Y en la problema de esa. Un valladón de Dios con aire de grandeza. Para ser sincero te hablo. Cuéntame. Que lo metas a tu pie. Yo te quiero ver en la cabeza. Y llegar en los giras. Te busca la fuella. El escuero te liquida. Si quieres hacerlo tú eres suicida. Ya cuando digas que Giblia te sona perdida. Y yo tengo que hablar. Si cometes un pecado Dios me va a perdonar. Gente como tú hay que desmascarar. Y yo para ser dulce prefiero mecar. Para los enemigos que lo que hay. Para darle muerte a todo enemigo. Para los enemigos que lo que hay. Para que Flyboy me bema mi Oski. Para los enemigos que lo que hay. Para darle muerte a todo enemigo. Para los enemigos que lo que hay. Para que mexicanos me bema mi Oski. Para los enemigos que lo que hay. Para darle muerte a todo enemigo. Para los enemigos que lo que hay. Frankie Boy parece un cochino